y nosotros queremos desde aquí de tampa nos vamos para orlando porque tenemos una premiación bien especial y es la premiación de perros en angel foundation vamos a ver la malula vamos y bien amigos aquí nos encontramos con adamari lópez de la fundación ilses angels foundation y estamos con irse es también que esa bella princesita que ustedes ven aquí a la maris tú eres la que te encargas de entrenar a los perritos y yo soy la entrenadora y dueña de activos servicios y soy la entrenadora de la fundación este nosotros nos encargamos de escoger al perro hasta entrenarlo hoy estamos inaugurando hoy es súper cortaron la cinta hoy estamos inaugurando como es que estos perritos ya entrenados benefician tanto a los niños con especiales necesidades especiales bueno este todo depende del trabajo que vayan a hacer pero nosotros entrenamos perros de terapia y perros de servicio para niños autistas personas con necesidades especiales como ptsd este que no escuchan algo solo este y condiciones médicas como este epilepsia y de diabetes a damari que nos acompaña una vez más como siempre irse preciosísima y que le puedes decir toda la gente que está viendo el programa o viendo el segmento cuáles son los beneficios que brindan este tipo de animales de compañía para personas con ciertas necesidades o dificultades bueno sinceramente prendan compañías lo más importante en la compañía porque cuando no se siente solo todo lo demás cae el doble sólo tú tienes una un perrito que no tan solo te lo puede llevar para todos lados para un compañero incondicional en muchas otras situaciones también brinda ayuda para personas de repente con que no tienen visión personas que tienen problemas auditivos cuando el teléfono repica hay animales que se pueden entrenar para eso para ayuda si podemos entrar a cualquier ánimo para cualquier ayuda necesitada amigos nos encontramos ahora con charo y adivinen que casting tenemos casting de perritos de la charla estamos haciendo las próximas semanas vamos a hacer un casting de perritos con el propósito de poder ayudar a la fundación y de esta manera ellos pueden postear algunas de las cosas que ellos están promoviendo como proyectos y programas de los que están moviendo a través de la fundación si hay alguien interesado en que su perrito vaya casting que tiene que hacer pues se pueden comunicar conmigo que estoy encargada del proyecto al 407 7618 231 y ahí se pueden comunicar conmigo y entonces nos envían una foto del perrito y entonces nosotros si le damos la aprobación pues enseguida le contestamos la actividad ha sido un éxito amigos queridos han desfilado muchas personalidades importantes de la comunidad y ahora me encuentro aquí con el prestigioso abogado euris de luz gracias muy buenas tardes un placer todo bien que te ha parecido esta actividad hace una actividad maravillosa una gran necesidad la que tenemos desde esta fundación y de esperanza muchos niños y otras personas que comparten con animales para para vivir su día día a día yo no conocía que había tantas razas de diferentes perros que pueden dar servicio increíble increíble imagen creíble aún el cambio en la calidad de vida de un niño es correcto mucho estos perros yo aprendí hoy que dejan saber a los padres cuando los hijos no están bien que son cosas que a la muerte uno te percatas claro claro que es increíble pues sigamos disfrutando de esta actividad seguro muchas gracias adelante gracias por estar aquí amigos y seguimos para que sigan viendo qué es lo que estaba pasando aquí en mira tv y amigos bien aquí estamos con la fundadora de ilse angels foundation limaris limaris bienvenida qué hermosa que ha quedado esta actividad muchas gracias esto salió del corazón y cuando las cosas salen del corazón y de la pasión todo es posible todo es posible y así nos sentimos sentimos mucho amor porque eso salía del corazón que te llevo a ti explícale a la gente que nos está mirando que te llevo a crear esta fundación hay a crear esta fundación mi vida cambió cuando en el 2001 cuando mi niña nació con necesidades especiales y media la tarea de buscar diferentes ayudas sean medicina tradicional y no tradicional y me crucé con los reportajes las investigaciones de los perros de servicio me interesé en eso y vi la gran ayuda que podían ser en la vida de ella y todo y hasta el día de hoy la gran ayuda que han sido que han sido de la manera pues de manera médica que ellos pueden detectar y decirme cuando la niña no se siente bien y así pues yo estoy en vela de que y qué maravilloso que te hayan ocupado porque ahora le abren la puerta a niños con necesidades y escasos recursos a que puedan tener esta es nuestra misión poder llevar estos perros de servicio para personas con impedimentos perros de terapia pero queremos que nuestro grupo de de terapia sean personas con impedimentos también para poder visitar este hospitales escuelas y cualquier pues necesidad que los perros puedan ayudar a estar allí que lindo como las personas pueden solicitar este servicio se pueden comunicar al 407-242-2407 o a través de nuestra página web page y ustedes en ellos punto org y entonces solicitar los servicios tiene va a haber un comité para evaluar las personas que que soliciten y nuestro primer requisito es que tienen que tener algún impedimento qué bonito entonces también de igual forma pueden puedes tener voluntarios el que quiera participar donaciones las personas que quieran donar ayudar esa es nuestra nueva tarea buscar estos oficiadores que tengan nuestra misma visión que se quieran unir a este grupo maravilloso de personas que tenemos y seguir adelante y así es señores que tengan la misma visión y el mismo corazón que sientan esa pasión muy bien amigos entonces esto ha sido todo por el día de hoy gracias ha sido una actividad espectacular maravillosa y así que les deseamos mucho éxito que recuerden que mira tv es siempre su casita también muchas gracias y gracias a poder estar aquí grabar está este hermoso momento de nuestras vidas muy felices nosotros de estar gracias amigos seguimos allá entonces con buenos días latinos lindo día bueno pues muchísimas gracias y definitivamente los las mascotas sirven siempre para todos ahora sí yo tengo mi perrito yo tengo el miedo también pero no vamos ahorita porque yo me voy así que si vámonos y nosotros nos vamos a una pausa nosotros vamos a buscar nuestros perritos ya venimos pero